Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y continuamos con el vídeo que estaba antes, que lo he tenido que cortar porque he visto que después de editarlo eran como 20 minutazos, así que creo que es más saludable dividirlo en dos y vamos a continuar con la siguiente de las cartas que está en la lista, que es esta carta de clerical la cual no me convence demasiado pero tiene cierta utilidad, así que vamos a explicarla poco a poco el inquisidor de la batalla es un combatiente de coste 9, no se ha pasado últimamente con tantísimos costes tan elevados que tiene 5 ataque y 5 defensa, pero lo importante es su preludio y su atajo, puesto que las dos habilidades hacen que destruya a un combatiente o a un amuleto enemigo al entrar en el juego como combatiente o por atajo de 5 como si fuera un hechizo, como el hechizo de ejecutar de toda la vida en ese sentido sería como tener un ejecutar, con el problema de que al ser de coste 9 si estás en turno 10 o estás en turno 9, consumirás el turno entero para romper algo y no podrías hacer otras cosas, por eso yo considero que es incluso un pelín peor que el ejecutar de por sí en rotación, pues si queremos un ejecutar, pues ahí lo podemos tener es una opción de romper amuletos de coste mayor a 2 sin tener que recubrir las pales de serafín que al fin y al cabo es la carta de la que estamos tirando últimamente para romper los amuletos sin exiliarlos ni nada por el estilo, obviamente, pero nos cuesta un puntito más aquí en turno 5 podríamos estar ya rompiendo cosas como el Paz de Tenko, como etcétera otros amuletos en general o combatientes por ejemplo, el de los leones no nos ve afectado porque las pales de serafín es mejor contra el de los leones puesto que lo rompes con coste 2 sin tener que ir hasta el coste 6 que es la segunda forma de la habilidad por eso yo considero que es un combatiente amarillo como muy mucho, yo veo que este irá para toma 2 no me parece bueno vamos ahora con el siguiente, que esta sí que es una carta buena para Clerical y es una de las esperanzas de Clerical ahora mismo ¿por qué? porque ya vimos antes que teníamos combatientes que tenían bastante más defensa y cero de ataque entonces eso ¿qué nos indica? pues que caben en mazos de iglesia ¿cuál es el problema de los mazos de iglesia? pues que tus combatientes van hiriéndose y que un combatiente tuyo esté herido es que pierde ataque pues aquí tenemos una respuesta bastante buena para esa situación que es por coste 4 un hechizo que restaura completamente la defensa de todos los combatientes aliados que hayan recibido daño, o sea, los cura hasta el límite de vida máximo que tengan cada uno de ellos con buffos y todo lo que sea y después inflige X puntos daño a todos los combatientes enemigos o sea, área y ese X es el número de puntos de defensa que has restaurado a todos tus combatientes por lo tanto, cuanto más heridos estén tus combatientes y los cures con este hechizo más daño vas a hacer a la mesa del rival esto me parece que es lo mejor porque incluso tú puedes iniciar un tradeo con un combatiente que sufra daños pero que no muera tiras el hechizo a este, lo curas del todo y aún encima todo el daño que había sufrido anteriormente se está repartiendo a todos los rivales prácticamente con un único trade estarías haciendo que la fuerza del bicho contra el que lo has estampado le pegue a todos los que tiene el rival y el resto de la mesa podría hacer su trabajo aparte, si el rival, la mecánica que ha tenido para protegerse de la iglesia es ir hiriéndote a los combatientes como suele pasar con las tortugas que suelen... es bastante fácil herirlas porque no son tan letales pero sí que son letales al ataque si tienes una iglesia pues esto es una mecánica para dar un vuelco sobre la mesa y hacer que las tortugas de repente peguen muchísimo yo lo veo en una carta muy pero que muy útil sobre todo por el tema de que es un área de limpieza en clerical sin tener que recurrir a limpiadores de turno 6 o turno 8 como teníamos los temis por lo tanto la mecánica más importante es esa y lo que dije antes de que puedes hacer un tradeo y curar y con esa curación limpiar toda la mesa pues al costar 4 puedes llegar a hacer esa mecánica varias veces en un mismo turno una curación brutal, una limpieza aberrante y que todo esto se acumule para presentarte un campo de batalla muchísimo más útil y más accesible para tus mecánicas yo creo que esta es una habilidad que estaría bien controlar tú mismo y es una mecánica más que necesitaba clerical actualmente clerical estaba muy ceñida a dos arquetipos de mazo o leones o el tenko pues esto habilita también de que vuelva a la iglesia con fuerza y en el invitado sobre todo que podamos ver mazos como por ejemplo el de Elena Sprayer presentando una verdadera locura de cosas porque Elena Sprayer aquí se va a divertir muchísimo esta carta sí que me gustaría ver vuestra opinión porque es que me parece muy muy bestia y sinceramente creo que tenemos bastante que hablar sobre esta carta ahora pasemos a la siguiente vamos con una carta de bronce de Runico en este caso es una carta que a mí me ha parecido bastante interesante no sé vosotros pero me recuerda al mago de la espada recuerda esa carta que era un 2-2 que costaba un montón pero era del mazo de Daria por lo que bajaba mucho su coste y podía llegar a jugar a ese mago que era un 2-2 con asalto por coste 0 incluso pues aquí tenemos una versión más cara pero con mejores estadísticas pero sigue teniendo la misma mecánica va bajando su coste en base a las cargas mágicas que va recibiendo por lo tanto es perfectamente para un mazo de Daria para un mazo con el heraldo de Runico si es que ya acaba de jugarse y esto todo tiene una sinergia con las cartas que hemos estado viendo hasta ahora la carta que por un coste 7 si está 9 veces cargada te cuesta 0 para rellenar la mano completamente es un toma y sigue todo el rato y teniendo 3 de ataque pues ya es una amenaza mucho mayor que el mago de la espada no son otros pero a mí me parece que es una mecánica bastante necesaria para mazos como el de Daria que está bastante olvidado y sigue siendo funcional lo que pasa es que a lo mejor un pequeño lavado de cara le puede ayudar un poquito a mantenerse ahí arriba y dar una pequeña sorpresa ahora vamos ya con una carta bastante potente que es Pascal Pascal la recordamos de unas expansiones anteriores en las cuales era una carta muy peculiar pero es que ahora vuelve en un formato un pelín más potente a mí me parece vamos a leerla con detenimiento porque es por coste 6 un combatiente de que tiene 4 ataque y 5 defensa pero aquí viene lo tocho si ya has jugado 4 o más cartas durante este turno duplica el ataque y defensa de los demás combatientes aliados al final de tu turno y elimina este efecto o sea solo eso es para activar una vez ya pero es que estamos en forestal si en forestal has jugado 4 cartas teniendo en cuenta que jugarla ella cuenta como una imaginaros que haces Pascal Hada Hada y Arpa eso ya son 4 cartas pues con esas 4 cartas harías que Pascal pasara a tener el Arpa le daría un más 1 sería 5 de ataque y 6 de defensa pues tendría 10 de ataque y 12 de defensa y las hadas obviamente serían 4 4 todas ellas eso si no se evoluciona nada que obviamente la evolución se ganaría el bonus duplicado porque la habilidad esta se resuelve al final del turno que nos implica todo esto pues que es una aberración sinceramente recordemos el mono que hemos visto antes que aunque es complicado que se llegue a jugar el mismo turno por los costes la diferencia de costes entre ellos pues Pascal siempre tiene que sobrevivir aunque ya esté en la mesa sobreviviendo obviamente va a ser un par de rayos si logramos cambiar de target y que ella no muera pues podemos jugar en otros turnos hasta tener ese cúmulo de cartas tan importante que no tiene un impacto directo en la partida porque es al final del turno por lo tanto no puedes hacer nada más los bichos crecen y se quedan crecidos pero no han hecho nada con ese crecimiento hasta que te comience tu próximo turno eso sí como pase el siguiente turno vas a destrozar así que yo creo que es una carta muy pero que muy potente y por su coste yo la veo bastante jugable coste 6 no impide nada y tiene 5 defensa y 4 ataques por lo tanto es una amenaza es una amenaza doble porque si está ahí te amenaza con que vaya a crecer ella y duplicarse y todos los bichos que entren en tu mesa vayan a duplicarse también es muy interesante a mí sinceramente me ha sorprendido esta carta porque no sé creo que va a dar mucho que hablar sinceramente y pasemos ahora a una carta neutral ya bajemos un poquito el listón de las cartas que estamos viendo así tan tan locura porque tenemos aquí la encantadora magna es una carta neutral de coste 4 con 4 ataques y 3 de defensa pero que nos agrega gratuitamente un hechizo afilador en la mano el hechizo afilador es un bufador así que está bien el tema de tener más mecánicas pero como es neutral tiene un abanico tan grande que esa mecánica y teniendo en cuenta que es un hechizo pues tiene muchísimas utilidades habrá que ver si el hechizo afilador cumple una función muy importante como para que esta carta entre en un mazo y sustituya otras cartas o rellene un hueco en otras yo creo que esta carta por ejemplo para el mazo de Highlander el heraldo 0-1 pues tiene bastante cabida porque no es sinergia dependiente pero ella por si misma es una carta importante si solo entra ella y no tienes que esperar otras sinergias otras mecánicas que estén más o menos hiladas así que si alguien sigue estando tan enfermo como para jugar el maldito heraldo 0-1 que lo odio pues esta es una carta que le va a encantar para el resto pues yo considero que es un poco inconexa en tema de crear una sinergia alrededor de ella ya os digo todo dependerá del hechizo afilador la importancia que tenga en todas las partidas y vamos ahora con Dracónico aquí esta carta es un tanto interesante porque tenemos por coste 2 2 de ataque y 2 de defensa con una ilustración que me encanta porque me encanta y quiero verla animada esto tiene que ser muy espectacular que tiene evolución completa y de preludio inflige un punto de daño un combatiente aliado al azar el que sea al azar ya no me gusta tanto y un combatiente enemigo al azar a ver cumple la mecánica de hacer daño a ambos lados por lo que tanto puedes activar ciertas cosas de Dracónico el tema es que no las escoges tú por lo tanto no puedes saber si le está pegando a tu a tu heraldo de Dracónico si le está pegando al que si recibe daño robas carta o si le está pegando a algo que tengas ahí que no quieras que sufra daños es aleatoria y la aleatoriedad sabéis que yo no me llevo muy bien con ella pero es una carta que está bastante bien porque sigue la mecánica los costes están bien pagados y tiene una evolución completa no sé si va a sustituir alguna carta actual pero no es mala por lo menos no es mala y ya os digo es posible de que se llegue a jugar en mecánicas de esas de sufrir daños y hacer cosas y tenemos ahora otra carta que a mi me parece un tanto diferente tirando a interesante por una mecánica muy simple que es un 2-2 por coste 2 de dimensional que de aumento 5 evoluciona automáticamente ¿qué significa que evoluciona automáticamente? pues que tenemos un 4-4 con embestida y que además si muere te da una maneta a la mano esto yo lo veo más que nada para una mecánica con Nishena con la heraldo de dimensional por el tema de muertes y que vaya bajando los costes a los amuletos que ella fabrica por todo lo demás pues no lo veo tan útil porque por coste 5 puedes jugar muchas cosas puedes jugar a una rococó que cumpla una función mucho mejor a la hora de ganar las merenetas porque estarás cargándote a un rival o como mínimo y utilizándolo y te aseguras una mereneta todos los turnos hasta que se muere este peluche en el que lo conviertas al bicho rival por eso yo considero que no es tan buena como parece pero si que tiene una mecánica útil y seguramente hay mazos en los cuales la gente no tenga el presupuesto como para fabricarse un mazo de Nishena pues a lo mejor puede suplir algunas cosas y sobre todo el tema de que como evolucionas gratis tienes también la mecánica esa de que tienes un ataque gratuito en un único turno cosa que no tienes por ejemplo con rococó rococó inutiliza pero sigue teniendo un alusito de peluche y sigue teniendo un punto de daño en el siguiente turno porque el peluche tiene uno de ataque y puede llegar a tres si lo evolucionan así que es otra mecánica diferente sinceramente yo considero que un pelín floja pero tiene una mecánica útil así que quien sabe yo creo que a lo mejor se verá pero no no lo tengo muy claro carta que sí que veo que se va a jugar es la inversión interdimensional este hechizo de coste 4 de dimensionales que ojito cuidado de coste 4 exilia un combatiente enemigo con 4 puntos o menos de defensa si ya la sustitución nos parecía aberrante que exiliabas a un bicho con 3 de defensa o menos y te daba una marañeta pues aquí tienes que exilias algo de coste 4 y aún encima agregas desde tu mazo a tu mano una carta de artefacto al azar si estás en resonancia aún encima lo haces dos veces lo de recibir la carta no lo de exiliar si no sería una maldita locura aún así esta carta es brutal es muy muy buena cargarte algo por coste 4 es muy bueno recordemos que en matar cosas es coste 5 en las cartas intermedias o sea las las de útil para arriba son de coste 5 o más bajos pero esta no solo mata sino que exilia por lo tanto no se activan las últimas voluntades y puedes limpiar la mesa de una forma un pelín más eficiente y además es que te está dando artefactos en la mano que recordemos los artefactos tienen un coste bastante reducido para lo que son pagando el tema de que tú lo has dejado por el mazo y tienes que ir a buscarlos esa es la mecánica cuesta un poquito menos de lo que hacen pero tienes que buscarlo después de primero hable de fabricado pues esto es tanto un buscador de artefactos como un exiliador de enemigos cumple la doble función de limpiador de mesa del rival porque si después juegas el artefacto que es un 3-1 con investida tienes limpieza de mesa si juegas el artefacto que tiene asalto tienes limpieza de mesa o letal y cuesta 4 por lo tanto tienes para jugar varias cosas en un mismo turno incluso puedes limpiar varias veces al mismo tiempo puedes complementar el turno con ese artefacto que os dije que cuesta 5 que ahí tiene asalto entonces en turno 9 podrías matar algo exiliarlo y al mismo tiempo tener opciones de pegar a la cara sinceramente me parece bastante potente y esta carta probablemente la veamos porque ya veis es un una carta bastante útil y esto estamos viendo que últimamente las monedas están perdiendo un poquito de apoyo de las expansiones intentando que resuciten un poquito los artefactos que estaban un poco olvidados yo creo que esto es una carta que nos va a favorecer ese tipo de que vuelvan otra vez a verse pero quien vuelve a verse aquí Eachar Eachar era el combatiente más roto que jamás existido en el juego junto con Bahamut el anterior el cual por coste muy eficiente te llenaba la mesa de zombies hasta arriba les daba buffos y todo lo demás pero era de negromante y que ha pasado pues que lo han resucitado para clerical y me ha gustado aunque tiene unas pequeñas unos pequeños peros este combatiente porque de todas las clases es la clase en la que menos se aprovecha su mecánica nueva que vamos a leerla aquí con detenimiento coste 7 5 ataques y 6 defensa las estadísticas y el coste no ha variado pero vamos a ver las habilidades de preludio invoca 2 jinetes sagrados si hay 9 o más sombras en tu cementerio que las haya no las consume por lo tanto una vez se cumple la función lo normal es que se pueda cumplir con todos los eachars así que ahí tiene un pequeño bonus pero vamos a ver que es lo que son esos combatientes y el preludio en si mismo hasta el final del turno todos los demás combatientes aliados obtienen más 2 más 0 y poder de investida o sea la misma habilidad que tenía eachar de negromante ahora vamos a ver cuál es la diferencia porque el eachar de negromante invoca zombies y el eachar este invoca los jinetes sagrados que son 1-2 por coste 2 con habilidad de guardia no con un investida la investida se la proporciona él pero tienen la guardia por lo tanto yo considero que son mejores que los zombies aún así estamos hablando de clerical clerical no es que se caracterice por tener muchos bichos constantemente en la mesa se caracteriza más por amuletos control de mesa curaciones y sobre todo desesperar al rival en ese sentido alargar la partida y al final acabar en tu entorno esto sería una mecánica más de combate más de control de mesa al mismo tiempo que tienes el control de mano que a lo mejor cae bien en tal y como está el meta y teniendo en cuenta que tú no consumes las sombras al cumplir la condición pues puedes hacer de que eachar se convierta en un combatiente útil yo lo veo bastante bien sinceramente he escuchado por ahí algunas opiniones en contra pero yo creo que vamos a llegar a verlo sobre todo en mazos de tenko en los que tenemos los dragones o incluso en el mazo de leones yo creo que en el mazo de leones se puede llegar a ver no lo sé habrá que estar atentos sobre todo porque para cumplir la condición de jugar a eachar con los leones primero tienes que jugar los leones y con tantísimo mana para poder jugar a eachar se jugarían por la habilidad de aumento así que estaría muy complicado que tuvieran una sinergia real lo que sí que se puede jugar es con el de tenko que tienes a los dragones y etc etc ahí yo creo que sí que se podría llegar a jugar y si no pues mira en un mazo de iglesia si no tienes la iglesia disponible pues también puedes aprovecharlo y los combatientes que te proporciona son combatientes que tienen dos de culo por lo tanto también tendrían esa opción es que es tan diferente a lo que está utilizando ahora mismo el clerical que no sé hasta qué punto lo podremos llegar a ver pero ya os digo a mí me causa bastante expectación lo que nos puede llegar a mostrar este combatiente pero carta que sí que va a estar y está lo tengo clarísimo va a estar en prácticamente cualquier sitio de negromante es el búfalo esqueleto el perrito como yo lo llamo vuelve pero en este caso en lugar de ser un combatiente de turno 1 es un combatiente de turno 2 barra turno 4 porque de turno 2 es un 2-2 sin habilidades pero si lo pagas por un momento obtienes la última voluntad que invoca dos esqueletos ¿qué es lo que implica esto? que por coste 4 tenemos 3 sombras y presencia en mesa en dos ocasiones a mí me parece bastante importante esto porque prácticamente estás haciendo que este bicho por coste 4 sea como un anillo ahora el anillo fue nerfeado por eso lo pongo aquí para adelante que tendría un poco más de presencia previa y después presencia continua podrías tirarle un catacumbas encima a los esqueletos que él genera y así sube y sigue yo creo que va a estar porque es una carta que ya te digo mantiene presencia en mesa y esto con una Cerberus pues yo creo que se llevará muy bien así que creo que es una carta de las que de bronce de las más importantes que hemos visto hasta ahora junto con obviamente la momia que a mí me ha sorprendido bastante así que Negromante en cuestión de cartas baratas va a salir un poco reforzada en esta expansión que dice un poco un poco bastante y hablando de cartas que ya hemos estado viendo que hay muchas cartas que están saliendo para los heraldos pero es que esta carta tengo especial gana de verla es una carta bronce es un hechizo pero es el hechizo de Lysena placer de la destrucción hechizo dimensional el cual destruye a su combate en tu amuleto aliado que no tenga en cuenta regresiva como todo lo que estamos viendo del heraldo de dimensional y al destruirlo o hacer como que lo destruye que es lo que pasa normalmente y frega 4 puntos de daño a un combatiente enemigo y obviamente esta carta solo puede ser jugada si se cumplen las condiciones de un objetivo viable y un tanto aliado como enemigo estamos hablando de que por coste 1 sin pagar de verdad destruir algo tuyo porque puedes evitarlo ya que tienes varias cosas que no pueden ser destruidas puedes pegar de 4 por coste 1 de 4 a un combatiente enemigo y eso yo creo que es bastante importante porque es una limpieza bastante gratuita y como mínimo hacer muchísimo daño pensando que estamos in dimensional tienes exiliadores que dependen de la vida máxima del bicho sobre todo lo que hemos visto de coste 4 así que en ese sentido creo que esta carta va a entrar bastante rápido en los mazos en los cuales requieren un poquito de ese control inmensa a base de exilios o si estamos con el mazo de Lysena pues mira matas una marioneta que te cuesta 0 y estás pegándole 4 a un combatiente si es que no tienes nada de eso que sea inmortal así que yo creo que esta carta va a ser muy pero que muy interesante de verla en juego aparte la ilustración ya os digo la quiero ver animada y es bronce así que lo normal es que te toque con más facilidad y que viene quien viene ahora pues los fanáticos ahora mismo tenemos el fanático de dimensional o sea este la ilustración es tan mal hecha si eres fanático de la loli tendría que ir con las cosas estas luminosas de los conciertos en cambio vemos aquí un fanático que es un monje con un látigo esto es tan mal dibujado pero vamos a ver que es lo que hace coste 5 4 ataque y 5 defensa preludio si hay otro combatiente un amuleto aliado 5 3 agresiva de clase dimensional en juego lo destruyes lo de siempre e invocas un artefacto analítico lo bueno es que lo invoca también es un combatiente que está bien pagado por sí mismo si cumple las condiciones que os he dicho antes pues puedes pues tener una mecánica así de fabricarte un artefacto analítico directamente en juego más o menos gratuita aunque así no sé hasta qué punto puede llegar a ser útil este a lo mejor hay mazos de artefactos en los cuales se puede aprovechar mejor la mecánica de ir destruyendo artefactos tuyos pues le podemos llegar a ver con un poco más de presencia un poco más de actitud en las nuevas partidas pero a mí no me causa una gran impresión sinceramente aparte tenía que tener otra ilustración no me lo neguéis vosotros también lo pensáis y vamos ahora ya con la última de las cartas de este spoiler porque si no ya os digo se va a alargar mucho y solo voy a poner las cartas que ya han sido presentadas oficialmente por Shadowverse España o Shadowverse en general porque hay alguna que otra que está ya presentada en japonés o en coreano pero esas cartas prefiero guardármelas para las que salgan juntarlas con las que salgan en el directo de esta noche y así pues ya obtengo un vídeo un poco más completo pero vamos sin enrollarnos demasiado con la carta que a mí me gusta muchísimo que es Rosetta Reina de la Rosa Escarlata por coste 8 tenemos un combatente que es de vampírico 6 de ataque y 6 de defensa que además tiene guardia esto la hace una mecánica defensiva que además tiene 6 de ataque y 6 de defensa por lo tanto se protege a sí misma ya de serie y es una amenaza pero que es lo que hace transforma las cartas de clase vampírico de tu mano de coste 2 o menos en ataque carmesí que ataque carmesí ojito es un hechizo de coste 2 que inflige 3 puntos de daño a un enemigo que puede ser lo que tú quieras líder o combatiente y te cura de 2 al líder cada vez que tienes un hechizo de estos te estás curando de 2 y haciendo 3 de daño es todo lo contrario al zarpazo el zarpazo recordar que te haces daño de 2 para hacer 3 de daño por coste 2 aquí haces esos 3 y te curas de 2 y todo el tiempo por algo que te convierte bichitos que tuvieras en la mano o cosas nimias en eso es que es muy coste efectivo esta carta lo único malo que es turno 8 estamos hablando del turno ahora mismo en discordia en vampírico que es donde está el murciélago noctifago y donde puedes utilizar de verdad la mecánica de finalizar la partida y al convertirlas en ese turno estarías hablando de que como muy pronto en turno 9 estarías utilizando la mecánica que te ha proporcionado ella y depende de lo que tuvieras en la mano que recordemos que actualmente vampírico no es que se caracterice por tener una mano bastante amplia así que es posible que no llenas la mano tantísimo como por ejemplo tener 4 hechizos que ya sería una cantidad considerable pero estarías completando un turno completo jugándolos me gusta muchísimo la carta sobre todo los hechizos que genera son brutales pero el tema de los costes a lo mejor la echa un poquito para atrás aún así ya os digo es una carta que si os toca no la convertéis en viales porque es bastante útil y yo creo que en algunos tipos de formato algún mazo concreto así de control vampírico que puede llegar a verlos a lo mejor la veamos me gustaría saber vuestra opinión sobre ella y sobre todas las cartas que hemos visto antes y ya sin más dilación voy a cortar el vídeo espero veros en el directo de esta noche el cual quedan muy poquitas horas y quiero acumular un poquito de sueño porque nos esperan muchísimas horas de directo y ahora dejaré encodeando el vídeo y me echaré una asistecilla os dejo en la descripción del vídeo el directo en el cual voy a estar haciendo el casteo del mundial de shadowvers al menos el primer día va a ser esta noche y mañana será ya las cuartos de final semifinal etc hasta la gran final donde veremos todos los avances que nos vayan dando del juego y veremos también los regalitos varios que van a dar en el resto de juegos de la franquicia de The Games por ejemplo ahora mismo en Granblue Fantasy están ya que ha salido un evento ahora que puedes matar a un bicho hasta 31 veces sin pagar ninguno de los costes y es experiencia gratuita aparte una tira gratuita todos los días etc aprovechar todo esto que os están regalando porque es una vez al año el Fezleg y vamos a aprovecharlo pero bien y esta noche os espero ahí y nada hasta aquí y el vídeo este os veo dentro de un rato hasta luego hasta otra a editar de un rato de un rato Gracias.